En rueda de prensa el Instituto de Cultura de Mazatlán dio a conocer a los ganadores de los premios Clemencia Isaura 2018 y Mazatlán de Literatura. El premio Clemencia Isaura se otorgó a la escritora Marisela Guerrera Reyes por su obra titulada Como en una lengua precisa Anémona, quien bajo el seudónimo de Menta Espicata participó en ese concurso literario organizado por el Instituto de Cultura en el marco del Carnaval de Mazatlán 2018. En esa obra poética la autora aborda la ciencia y la tecnología en una lengua que transmite la importancia de la naturaleza. El premio Mazatlán de Literatura 2018 se otorgó al escritor Alberto Ruiz Sánchez por su obra literaria titulada Los Sueños de la Serpiente, donde se plasman diversos pasajes históricos a través de un demente que hace latentes las utopías de sindicalistas y el futuro industrializado, es decir, un viaje por las ilusiones del siglo XX. Es una novela donde la mente humana y la historia emprenden un viaje, en el que se revelan sus sueños secretos, a través de un aliento poético, discreto y letal, donde también se hace alusión al deseo y el mal, a través del desconcierto mental de un individuo. Es decir, en esa obra literaria se revela el caos que se vive día a día, por lo que es considerada por su autor como una parte de las maravillas del pensamiento plasmado en una obra. El jurado calificador en el premio Clemencia Isaura estuvo conformado por Jorge Humberto Chávez, Encia Verducci y Laura Elena González. En el caso del premio Mazatlán de Literatura, los miembros del jurado fueron Juan José Rodríguez y Braulio Peralta. Con imágenes edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.